Se largaron en la sexta carrera, trata de hacer la delantera el 4, el boxeador un cuerpo de ventaja, lo sigue el 6 carrocino, a la cabeza mejora el 7, placer romano, a 3 cuerpos adentro del 3, Jaro Cadel, a la cabeza viene corriendo por fuera el competidor número 5, inventor, a medio cuerpo abierto, está ubicado el 1, qué complicado, a un cuerpo y cuarto por dentro del número 2, ultra uruguayo, los últimos 500 metros, el puntero es el 7, placer romano, dos cuerpos y medio, lo sigue el 4, el boxeador, comienzan a volcar el codo de los de la sexta, ya están en la recta final, el 7, placer romano, dos cuerpos y medio, lo sigue el 4, el boxeador, tercer abierto el 1, qué complicado en los últimos 150 metros, siempre el 7, placer romano, cuerpo y tres cuartos, en su busca el 4, el boxeador en los últimos 50 metros, el 4, el boxeador gana la sexta, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.